En la autopsia detectaron que Eva estuvo viva unas pocas horas después del ataque. Terminó perdiendo la vida en el andén por la sangre que perdió. En el informe de la autopsia constaba que Eva había mantenido relaciones íntimas momentos antes de fenecer, por lo que seguramente fue con el autor de los hechos. Después ella se había vestido y al tratar de escapar, el autor le produjo las estocadas con una navaja. En aquellos momentos todo indicaba que el suceso se iba a resolver de manera rápida.